Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Mass Effect Bueno, acabamos de encontrar aquí el sitio donde supuestamente estaba la baliza, pero no había nada, así que tenemos que continuar Vamos a ver A ver que encontramos por aquí Uf, madre mía Estos son de empalar gente, eh Oh, Dios, todavía están vivos ¿Qué ha hecho los Gathos con ellos? Sigue, sigue, sigue ahí Sigue, no te cortes Ya está, ¿no? Uf, era con la F Curación de equipo Ahí, perfecto Madre mía, Kaidan, estás un poco en la mierda, eh Creo que no hay fuego, amigo, eh Por cierto Ahí va, tío La manía del counter La manía del counter De darle a la R para recargar Y aquí no hace falta recargar Pero tengo toda la manía Vale, y... Móvete Comenzar anulación manual Uy, va, chaval ¿Y esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Hacerlos coincidir o algo o qué? A ver, a ver, a ver, a ver Que me entere yo esto A ver Comenzar anulación ¿Esto qué pasa? ¿Que tengo que buscar un hueco En el que no haya nada o qué? O al contrario Tengo que conseguir que haya de todo Vale Creo que ya sé cómo va A ver Tendremos que ir haciendo Círculo a círculo, ¿no? O sea A ver A ver A ver, ¿dónde está? Tiene que haber uno Que haya tres, ¿no? Entiendo Hola ¿Por qué? ¿Por qué? No, no sé Os lo prometo No sé qué hay que hacer, ¿eh? A ver Es que no sé qué hay que hacer Le doy al ratón Oh Vale A ver, a ver Me ha pasado uno Hacia adentro Lo que no sé Cuando ha sido Ah Vale Perfecto O sea, simplemente ir pasando Hacia adentro Ok Vas apretando el ratón Y ya está Ok, maravilloso Humans Gracias al maker Haciendo Lacedor Antes de que vuelvan Dime que ha pasado ¿Cómo acabaste en esta lluvia? Nos quedamos aquí durante el ataque Deberían haber venido aquí Para el beacon Llego El beacon Minecraft Madre mía Madre mía Se pelo bien recortado Vamos a ver Vamos a hablar sobre el ataque Madre mía Madre mía Esta está peor Cico en la cabeza Héroes Héroes De nuestra extinción Podríamos escuchar la batalla En el exterior El fuego El fuego Los gritos Pensaba que no acabaría Entonces Todo fue quieto Solo Sistimos ahí Tengo miedo De mover Hasta que tú Viste ¿Viste ¿Viste a un turin En el área? Vio a él El profeta Lider del enemigo Estaba aquí Antes del ataque ¿Viste Había uno antes? Nihilas Estaba con nosotros En la Normandía Antes del ataque Podría haber sido aquí Desculpe Manuel Aún un poco Descubriado No hemos visto Tu, Turian Hemos escondido Desde el ataque ¿Puedo decirme Al beacon? Es algún tipo De módulo de datos De una Norte de Galaxia De una Norte de comunicación Remarquable Bueno Preservado Podría ser La gran descubrimera científica De nuestra vida Miraculosa Nuevas tecnologías Médicos Médicos ¿Quién sabe Cualos secretos Que están Llegados Dentro? Hemos Enseñado El corazón Del evil Alucinó El beast Al menos El duro El futuro ¿Vale? 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 No No estoy Más Más Yo soy El único Sano Que se Dile Le doy Dosa De sus médicos Después del ataque Yo puedo callarlo Williams, nos llevamos a la portada espacial ¿No puedo detenerlo? No puedo detenerlo La noche está caiendo La oscuridad de la eternidad Hucho, Manuel Vete a caer Te sentirás mejor Una vez que la medicación se caiga ¿Hay algo? ¡Sí! Vamos a quedarnoslo todo Aquí nos han dado Omni-Gel Vale Vamos a ver si podemos equiparnos algo Allí hay también para recoger ¡Maravilloso! Ven, vamos a ver de lo que hemos cogido Si hay algo interesante ¡Uh! 160 de daño Esto va mejorando, ¿eh? Venga Ese para ti Esto para tú Vale Pistola 120 de daño Menor puntería Pero más daño Vale Por lo menos la que aciertes Va a hacer pupa Fusita francotirador me da un poco igual Vamos a ponérsela a esta, por ejemplo Venga, perfecto Es un poco como que No hay tampoco un rol definido Para cada Para cada personaje, ¿sabéis? Oh, Nilus Vamos a llevar a Nilus ahora Uh, se conocen Este es el malo Esta no es tu misión, Saren ¿Qué estás haciendo aquí? El consejo pensaba que podías usar un poco de ayuda De esta Uh, le va a pegar un tiro ya mismo No esperaba encontrar a la Gath aquí La situación es mala No te preocupes Tengo que estar bajo control Uh, madre mía Traiciones Acaban de meter un tiraco ¿Qué es eso? Llega en la distancia Es un barco Mira el tamaño de él Esto se está llenando de enemigos Por cierto Mientras que miramos para arriba Venga Vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar el barcón Oh, explotan He hecho muy similar el sonido que le han puesto Al sonido que ya tenía en En Halo No tenemos más Only Hells De esos O es que todavía no lo puedo utilizar Ah, no lo puedo utilizar Se está recargando Pues nuestro colega está en la mierda ¿Qué es esto? Celda de contención ¿Y qué contiene? Comandante Es un milagro Algo está moviendo Por detrás de esos crates Espera No, no, no te disparas Soy uno de ustedes Soy humano Voy a tener más cuidado Voy a tener más cuidado Voy a tener más cuidado Bueno, no, el colega este Se le dejó a salir Y Saren Hació Se le mató Se le mató En el pie Estoy justificado Como no la que no se ve Me detuvo Me detuvo En medio de los crates Nos decimos El beacón se llevó al El barco ¿Qué pasó con él? Está właśnie La otra plataforma Probablemente el hombre Saren ía Había Se lavaba en el tren Mmm... Vale, ok. Vámonos. Tampoco. Ok. Guardado automático. Perfecto. Pulsa flecha arriba para ordenar a tu pelotón que avance. ¿Y por qué quiero que avancen ellos? Quiero avanzar yo. He visto algo de kit de mejora. Vamos a meterles un... 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 medipack de estos. Y no hay interesante por aquí, ¿verdad? Ah, vale. Estaba aquí el botiquín. Vale, un medihel más. Se consumen bastante rápidos, ¿eh? El Kaidan este... come polla, pero... pero bien. ¡Hala, hala, tío! Con lo de recargar. Me tengo que quitar el tic ese, ¿eh? Me lo tengo que quitar porque es que además, si no, ahora me dan a mí. ¡Uy, va! Chaval, que te meto. ¿Desde dónde nos están disparando, tío? No lo veo. ¡Oh! ¡Que tengo poca salud! ¡Hostia, Separ! ¿Qué te ha pasado, amigo? Espérate que no... que no es poca broma, ¿eh? Ven, curémonos un poco. Me tenía que estar dando en toda la cabeza, pero... parece que no le doy. Por alguna extraña razón. Ah, tiene escudo. Ok. Pues... De momento... ¡Ya! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Que me tritura el colega! ¿Qué pasa? ¿Por qué no muere? No sé controlarlo, el tema... ¡Ah, vale! Ordena a Kaidan que usa el poder viol... Vale, ¿y cómo le ordeno eso? A ver... Kaidan... Mover, mantener la posición... Atacar... Reagrupar... Y lo del poder biónico es donde está el lanzamiento. Permite arrojar... Sabotaje... Ah, sobre el poder de lanzamiento. Vale, ok. A este. Buah, chaval. Pues no hemos comido nosotros aquí daño con la tontería esta. Podían de haber utilizado eso. Y lo del poder de lanzamiento ese... Eh... A cuento de que viene. O sea, son... Flecha hacia arriba para que avancen. Hasta aquí. Venga. Ahora avanzo yo. Vale. Este es otro primo de esos, ¿no? A ver. Eh... Kaidan... No puede lanzar ningún ataque ahora mismo. Como me den, me revienta. Vale, vale. Vale. Vale, prácticamente todos los disparos hay que hacerlos entonces con el segundo botón, entiendo. Vale. Para centrar la mira. Y ya si te agachas, pues ya es maravilloso. Vale. Bueno. No me convence mucho lo del tema este, pero vale. Ok. Aceptamos pulpo. Eh... Vamos a decirle al equipo que avance conmigo. Y vamos a curarlos a todos. Un poquito. Están un poco la mierda. No sé si el resto podrán morir. O... O si mueren, de alguna manera te... Te hacen reiniciar, etc. Bueno, pues ya hemos llegado hasta aquí. ¿Y ahora qué? Tendremos que perseguir al pavo ese, ¿no? Aquí está. Sete las charlas. Destruye la toda colonia. No hay evidencia de que estéramos aquí. Este es el... Saber ese, o como se llamara, ¿no? Te ponen música épica de hombre malo. Y todo. Si no, es colmillacos. Que se le tienen que quedar ahí todos los trozos de carne. Pero bien, ¿eh? Venga, que llegamos. ¿Y esto qué son, tío? ¿Son como robots? O... Es otra... Es un ente biónico, de alguna manera. O es otra raza. Hemos llegado. Hemos llegado. Demolición de las charlas. El gato se ha perdido el plan. ¡Hazgan! Tenemos que encontrarlos todos y deshacenlos. Vale, perfecto. No sé si habrá tiempo... Si hay tiempo para esto, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Pues... Vámonos, primo. Vámonos, primo, que hay que desactivarlas. Que tenemos tiempo limitado para esto. ¿De dónde me están disparando? A detalle. Paso, paso de entretenerme... Vamos para adelante. Venga. Distancias cortas. Ahí vamos. Madre mía. Den coberturas, ¿eh? Anda, sepárate de ahí. Vamos a ordenarle al equipo que avance. Mientras tanto. Porque estoy comiendo un poco... Vale, tropa de choque. Fuera. Acá vamos a hacer por ahí una subida de nivel, ¿eh? Venga. Vamos a avanzar. Desactivemos esto. Y equipo, por Dios, que avance. Venga, al pecho. Al pecho. Venga. ¿Dónde hay más bombas de esas? Aquí delante estaba la otra, ¿no? ¿Y por dónde han subido, tío? En lugar de subir por donde he subido yo, se han ido por otro lado, ¿no? Queda una carga. Entiendo. Tengo tres minutos para llegar hasta ella. Deberíamos de ser capaces. Quedarse todo. ¿Y dónde está la otra carga, tío? A ver si me la he dejado por ahí abajo y va a petar. ¿Sabéis? Voy a mirar por si acaso. Pero... Ahí supongo... No. Y allí me he dejado algo también. Como he ido haciendo el avance a los yolo de la vida... Venga, vamos por aquí. Vale. Vale. Vale, con el tema de el o el apuntado este... Me gusta bastante más. Te mueras, hombre. Uy, Kaidan. Uf. Madre mía, Kaidan. Has comido un poco... Un poco, en general. ¿Y dónde está la que nos falta, tío? Va, va. Perfecto. Una vez que ya sabes cómo va, tío... Es muy fácil. Vale. Me falta... Me falta una bomba de esas. No sé dónde está. Y el tiempo sigue contando. Hombre, esto cuando te sabes dónde están... Pues me imagino que será... ¡Ay! Ahí la veo. Vale, 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 vale. Ahí está, ahí está, ahí está. Por aquí... ¿Debería estar aquí? ¿Por qué no está aquí? ¿Alguien va a pagar por esto? Ya, ya. Que alguien pagará, pero que de momento... ¿Qué dónde se apaga esto, tío? ¿Qué dónde se apaga? Que me queda una carga. Me cago en tal. ¿Dónde está la última carga? Yo creo que estoy avanzando, tío. Estoy avanzando... Y me la he dejado detrás, eh. Me estoy poniendo nerviosito. Me queda un minuto. Estoy corriendo todo lo que puedo. A ver, mapa o algo. ¿O qué? ¿Qué es esto? Ah, esa es la baliza. Vale, y aquí no me ponen dónde está... Punto de interés. Vale, pero anomalía, restos... ¿Dónde? No me lo ponen, tío. A ver, por aquí detrás. Creo que la he oído. Ah, tío. Por aquí hay taquillas de almacenamiento. Hay mierda de estas varias. Hasta la cocina. Pero que todo esto me va a dar igual, recogerlo o no recogerlo. Si no consigo desactivar la bomba esa... Tiene que estar arriba, tío. Treinta segundos. Fijo, está por aquí. No la he visto, tío. Oh, qué rabia me da esto. No, tío. Por aquí no está tampoco. ¿Dónde está? Va a reventar. Nueve segundos. Ya no me da tiempo a desactivarla, eh. Por lo menos si me muestran dónde está. Puede ser... Word. Ya está. No me la muestran, tío. Ay, me va a tocar repetirlo una vez que por la tontería esa. Me cago en todo. Fallo crítico. Vale. Continuar en el último punto de carga. Ya está. Es justo nada más llegar a esto. Venga, ya está. Tenemos aquí la primera. Esto va fácil. Y ahora tendremos que ir mirando mucho más. Creo yo. Venga, a ver. ¿Dónde están? Por aquí es por donde hemos subido antes. Vale, que todo esto... Ay, mírala, tío. Ahí detrás. Lo bueno es que ahora sabemos disparar mejor que antes. Entonces... Mira, la quija de puta que estaba aquí detrás, tío. Vale, pues ya está. Ya sé dónde están las cuatro. Ya no es problema. Creo. Creo que era esta. Vamos. Nada, hay que acercarse, tío. Vamos para allá. Vale. Uf, uf. Venga. Nada, por aquí. Pues venga. Salimos. Y reseteamos esta también. Venga, vamos. Una me queda que es la de allí en el fondo. Vale, perfecto. Aquel... Ha volado. Venga, seguimos por delante. Y nos queda este. Vale, perfecto. Vale. Y aquí atrás estaba la última. Ya está, tío. Perfecto. Joder, no. Si no era complicado. Pero el problema es ese. Que como se te vaya una... Es que no suenan. O por lo menos yo no las oigo a través de los cascos. Vale, como ya no tengo prisa. Ahora sí que voy a ir. Que me dejé una taquilla. La otra vez. Que estaba por allí. Si mal no recuerdo. O no. O no. Ok, no. A ver. ¿Se puede bajar por aquí? Vale, sí se puede bajar por aquí. Pero aquí no hay taquilla, tío. Esto es la parte del principio. Nada, bueno, pasando. Vámonos. Listo, está hecho. Vale, ahora nos queda el combate ahí abajo. Y rescatar la baliza, entiendo. Va bien. Vamos, 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 primo. Vamos, primo. Vamos bien de vida. Solamente tengo dos medigel. Lo cual no es muy bueno. Pero... Y me gustaría saber dónde está la barra del escudo. A ver. Cógete el francotirador, anda. Vamos a solucionar esto. Ahí vamos. Perfecto. ¿Dónde tenemos otro? Allí, en aquel lado, ¿no? Uf, madre mía, cómo se mueve esto. Uf, casi le doy. Y ahora el otro. El otro creo que está viniendo también para acá, ¿no? Míralo. Me cago en la leche, tío. Eso de que exploten... Madre mía. El rey de la UVP, me llaman. Venga, vamos a coger por aquí todo lo que había. De las taquillitas. Venga. Uno, dos... Uy. No, tío. Me quedo ahí encerrado. Venga, pues por aquí. ¡No! ¡Ay! Ya está. Hasta el fondo. Como a mí me gusta. Venga. Vamos a hablar allí. Medipack para todo el mundo. O medihel. ¿De dónde eran los medipack? ¿Los medipack eran... Eran en Halo o en... A ver... Un hueco libre. Ya está. Me gustan los temas estos de las de codificaciones y tal. Le dan... Le dan un puntillo. Luego, pues al final, la que habrás hasta el rabo, ¿no? De hacerlo. Pero... Pero de momento le dan un punto. Baliza proteana. Investigar. ¿Esta es la baliza? Bien, 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 bien. Normandia, el becón está seguro. ¡Esta es increíble! Actual, prácticamente, protéan tecnología. ¡Increíble! No se ha hecho nada así cuando se ha probado. Algo debería haber activado. ¡Roger, Normandia! ¡Aquí está. ¡No se ha hecho nada! ¡Es demasiado peligroso! ¡Es demasiado peligroso! Hemos identificado el navegador que se despegó en el Primo Eden. El navegador es un navegador de las zetas. Fue bajo el comando del Capitán Anderson. Hacieron salvar la colonia. ¿Y el becón? Uno de los humanos puede haber usado. ¡Esto humano debe ser eliminado! ¡Es demasiado peligroso! ¡Dóctor! ¡Dóctor Chakwas! Creo que se levanta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo terminé aquí? ¿Cuánto tiempo fuera? Hace 15 horas. Hay algo que sucedió ahí con el becón, creo. Es mi culpa. Debería que hubiera algún tipo de campo de seguridad cuando llegué. Tienes que me empujar fuera del camino. ¿Dónde está el becón ahora? ¿Qué pasó con él? El becón explotó. Tal vez más de un desastre de sistema. El blanco te hacía frío. El lieutenant y yo te llevamos aquí a la nave. ¿Cuál es el daño, doctor? Físicamente, estás bien. Pero detecté alguna actividad del cerebro. Abnormal beta waves. También he notado un aumento en tu movimiento rápida. Ciencia, típicamente, asociada con la intensidad. He visto... He visto... He visto... No estoy seguro de lo que he visto. La muerte... La destrucción... Nada es muy claro. Hmm... Mejor agregar esto a mi reporte. Puede... Oh... Capitán Anderson. ¿Cuál es el daño? Todas las luces son normales. El comandante va a estar bien. Me encantado de escucharlo. Shepard, necesito hablar con ti. En privado. Sí, sí, Capitán. Voy a estar en la caja si me necesitas. Parece que el becón te hacía muy difícil, comandante. ¿Estás seguro de que estás bien? Ok. La ventana de Jenkins. No me gusta a los soldados morir bajo mi comandante. Jenkins no fue tu culpa. Te hiciste un buen trabajo, Shepard. El Presidente Williams no es parte de la crew de Normandia. He pensado que podíamos usar un soldado como ella. Ella ha sido reasignada a la Normandia. Ok. El Presidente Williams es un buen soldado. Ella lo merece. El Presidente Alenco se acuerda con ti. Es por eso que la he añadido a nuestra crew. El intel ha caído la bola, señor. No teníamos idea de lo que estábamos caminando ahí abajo. Es por eso que las cosas fueron a la caja. El Geth no ha estado fuera de la caja en dos años, comandante. Nadie podría haber predicado esto. Dijiste que me necesitabas ver en privado, Capitán. ¿Qué llevamos haciendo todo este rato? Las cosas son malas. Nihilis está muerto. El Beacon fue destruido y el Geth está invadiendo. El Consul va a querer respuestas. No hice nada mal, Capitán. Espero que el Consul pueda ver eso. Estaré detrás de ti y tus relatos, Severin. Eres un herido en mis libros. No es por eso que estoy aquí. Es Saren. Ese otro Turian. Saren es un espectro. Es una buena leyenda. Pero si trabaja con el Geth. Significa que ha ido roguero. Un espectro roguero. Es peligroso. Saren es peligroso. Y odia a los humanos. ¿Por qué? No. 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 No sé por qué. Solo sé que tenía algo que ver con ese Beacon. Estabas allí justo antes de que ese Beacon se destruyó. ¿Ves algo? ¿Alguna idea que nos diga lo que era después de Saren? Justo antes de que perdí la consciencia, tenía alguna especie de visión. ¿Una visión? ¿Una visión de qué? Esa es una especie de advertencia. Es una especie de advertencia. Una garra que se avecina. Es que no tengo ni puta idea. No he visto nada. Una garra que se avecina. Si, es que no tengo ni puta idea. No he visto nada. Bueno, una garra que se avecina, ¿no? Se acerca a nuestro fin. Venga, a tope. A tope, a tope con los mensajes apocalípticos. A tope, tal vez. Slaugurando a la gente. Slaugurando a la gente. Slaugurando a la gente. Tenemos que reportar esto al consul, Shepard. ¿Qué vamos a decirle? ¿Tengo un sueño malo? No sabemos qué información estaba instalada en ese Beacon. Tecnología perdida de Prothean, blueprints para algún antiguo weapon de destrucción de massas, lo que sea. No, porque si no la serie se llamaría Mass Destruction, y no Mass Effect. Sé que su reputation es política. Él cree que los humanos son una broma en la galaxia. Este ataque fue un acto de guerra. Él tiene los secretos del Beacon. Él tiene un armado de Geth en su comandante, y no va a parar hasta que se ha retirado la humanidad de la cara de la galaxia. No es tan fácil. Él es un espectro. Él puede ir a cualquier lugar. Hacer casi nada. Es por eso que el capitán se está mirando en las narices. Entendido, señor. Nos demostramos que Seren se ha ido rogues, y el Consul va a revocar su estatus de Spectre. Voy a contactar al embasador, y ver si él puede obtener una audiencia con el Consul. Él quiere vernos pronto que llegamos a la Citadel. Deberíamos estar cerca. Deberíamos estar cerca. Deberíamos a la caja y decir al Joker que nos traiga a la Dock. Recarga parte de los escudos. Eso me gusta. No asociaciones de diálogo si ponemos esto. Oye, ¿esto es lo de la rebeldía? Entiendo que va creciendo hacia abajo, ¿no? Y la virtud hacia arriba, de alguna manera. No sé. Es que no sé cómo va. Salud 131. Vale. Venga. Vamos a meterle aquí a tope a los puntos de asalto. Es lo máximo que puedo llegar ahora mismo en este nivel. Y regeneración. Eso siempre gusta. Pistola no estoy utilizando para nada. Así que me da un poco igual. Pues más armadura de combate. Yo creo que esas van a ser las... Las que voy a estar tocando de momento. Venga. ¿Esto de código dice que era? Ah, vale. Ok. Ya estamos con el sonidito ese del caminar, tío. No puede estar peor hecho. Hola. Le echaremos de menos. Jenkins fue una parte valiosa de esta crew. Parte de mí se siente culpable de lo que ha sucedido. Si Jenkins estuviera aún vivo, no podría estar aquí. Eres un buen soldado, Williams. Eres en la Normandía. Gracias, comandante. Me aprecio eso. Las cosas fueron bastante raras ahí. ¿Estás bien? Ok. Yo he dicho que es una roca blando, ¿eh? La sensibilidad emocional de un ladrillo. Estás bien. Y nunca se acostumbra a ver a los civilios muertos. Pero las cosas hubieran sido mucho peor si no hubieras aparecido. Podríamos hacerlo sin ti, Williams. Gracias, comandante. Tengo que admitir que estaba un poco preocupada por ser asignada a la Normandía. Es bueno cuando alguien te hace sentir bienvenido. Creo que vas a encajar aquí bien, Williams. Gracias, comandante. Gracias, comandante. ¿Sí, comandante? ¿Es algo que necesitas? Es algo que se nota mucho en ese tipo de diálogos, yo que sé. Que al final quieres de alguna manera vincular emocionalmente a esos dos personajes. Para que en algún momento cuando tenga que morir y tengas que decidir. Eh... resulte que tengas ahí el dilema moral. ¿Necesitas algo? Eh... Cáidan Alenco. ¿Cómo se conoce a la lieutenant? Nunca he trabajado con él antes de esta misión. Pero él tiene un registro impresionante de servicio. Hace más de un doce de comandaciones especiales. Tiene que mantenerse a él mismo, pero... Tal vez por causa de las enfermedades. No es fácil ser un L2. ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, la mayoría de los bióticos ahora usan los implantes de L3. El lieutenant Alenco fue conectado con la antigua L2. A veces hay complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Deshabilidades mentales, insanidad, rompiendo la dolor de físico. Hay una larga lista de efectos horíficos. Caden es suerte. Él solo tiene migraines. ¿Qué sabes sobre el Capitán Anderson? He servido con él por un par de tours ahora. Él sabe dónde dejar las cosas desplazarse y dónde romper el huevo. La crew sabe que ha visto casi nada que nunca se van a correr. Y él le importa a las personas bajo su comandante. ¿Cómo se puede terminar serviendo en un barco de Alliante? Sí. Me asusté justo fuera de la escuela médica. La Tierra siempre parecía aburrida para mí, demasiado segura, demasiado segura. Yo pensé que las colonias estaban desplazando con aventuras exóticas. Yo quería viajar las estrellas, encendiendo las muestras de luchas pesadas con ojos cerrados y sensibles. Seguro que la vida militar no es tan romántica como pensaba. Pero la humanidad necesita la Alianza si queremos seguir expandiendo por la travesa. Y la Alianza siempre necesita buenos doctores. Así que he quedado para hacer mi parte. ¿Te arrepientes? A veces pienso abrir una práctica privada en la Tierra. O quizás tomar una posición en uno de los nuevos centros médicos en las colonias. Pero hay algo especial en los nuevos centros médicos. Si la Alianza ahora me siento como los abandono. Debería ir. Adiós, comandante. Quiero ver que estés bien, comandante. Si no me deja, pues ya está. Pues ya está. Pues que te den. Vale, pues... Lo voy a dejar por aquí. Luego después investigamos un poquito la Normandía y a ver si nos encargan nuestra siguiente misión. Así que... Chao, chao.